Música 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 Bueno, vamos caminando por acá porque me hicieron una invitación a conocer el rincón criollo que está la señora Silvana Urrutia que está haciendo, no voy a decir la palabra porque ya ustedes saben que me olvido muy rápido pero está haciendo algo muy curioso acá, ¿cómo estás Silvana? Mucho gusto, bienvenidos a Hierbas Buenas, muchas gracias Aquí estamos en el... ¿Qué tenemos en la parrilla? Aquí estoy haciendo churrasquitas ¿Churrasquitas? Churrasquitas Esto es muy curioso porque nunca había conocido que era una churrasquita ¿Con qué estáis? Típicas aquí por lo menos en la séptima región por lo menos son muy cotizadas esto es netamente agua, manteca, bicarbonato y un poco de aceite o manteca, levadura para mantenerla ¿Tiene que ser muy suave al morder? porque al tener manteca Sí, se usa manteca natural Natural todavía Exacto, manteca natural que era la que se usaba antiguamente en los campos porque en los campos en la churrasca siempre fue una necesidad Sí, porque antiguamente no había un negocio cerca donde tú pudieras comprar el pan y esas cosas Entonces la gente que sembraba su trigo ellos sembraban los trigos los llevaban a los molinos se traían la harina para el mes y para hacer el lojancito amasado y también para hacer la churrasca que era como lo más rápido para el desayuno o para la hoja ¿Y esto se acompaña con algo más? Eso tú lo puedes comer solo lo puedes comer con mantequilla, margarina, mermelada, huevo, ave mayo lo que tú quieras queso como le gusta a Lelita Acompañado con queso Sí, y acompañado con queso Exactamente Y acá tenés su local Sí, este es mi rincón criollo Aquí es donde la gente viene a tomar normalmente los desayunos que es lo que más se cotiza la gente si quiere en la tarde te llama por teléfono y te dice espérenme que quiero tomate con cebolla que quiero tomate con huevo o que quiero tomate con queso fresco O sea, lo bueno de estar aquí, por ejemplo es que todo es natural Natural Y es cosas como lo que tú puedes comer en tu casa pero con la diferencia que aquí siempre hay música Bueno, ahora se me... Te vi cantando hace un momento ahí Soy cantora ¿Sos cantora también? Soy cantora, hago talleres de canto o talleres de guitarra de baile, cueca tradicional Exacto Esto para que sepan los chilenos No estamos chilenos, no Soy chilena Yo me presento Yo me presento Yo me presento Lo bueno de estar más CHILÉTUOR Son, goles, los cielos Son, goles, los cielos El poco de nieое Sal, golesLS Son, goles, los cielos Son, goles, el número Se, efectivamente, está romántico Y en ella, en el azul del cielo, lleva a una estrella, para que no se olviden, que viva Chile. Pero la verdad que canta muy bien, así que te felicito por esa voz y que además cantás mucho tiempo, porque tenés mucho público que llega a conocer Yerbas Buenas. Sí, es que son los buenos, por ejemplo, aquí en Yerbas Buenas yo les cuento la historia del pueblo, que es muy, bueno, donde fue la primera batalla de la independencia, entonces tiene ese plus, ya, para la gente que viene de afuera, que quiera conocer. Tenemos el museo, que es donde se alojó el señor pareja, en la época de la revolución, qué sé yo. Y aparte de eso, siempre están mis guitarras, que están aquí, bueno, ahora porque estábamos ordenando, y la gente que viene toca y canta y toca guitarra, todo el mundo conversa con todo el mundo, no es un local donde tú puedas llegar y yo te sirvo, y te paso la puente y ya. No, aquí la gente viene por un café y se queda media hora. Se queda media hora. Sí. ¿Y qué es lo que más pide el público cuando nos llega? Aquí lo que más se sirve son las churrascas, son las reinas, la reina de la churrasca, la leche con milo, el mate, y bueno, té, café, que es lo tradicional. ¿Tomas mate también acá? También tomas un mate, por eso tenemos brasero. Ah, acá, ¿cómo? ¿Qué hacen acá? No, aquí nosotros tenemos siempre brasero, van ahora por el horario, ya no queda mucho, creo. Ya, pero mira, ahí queda alguna bracita, entonces siempre tenemos la tetera, que está con una tetera pequeña, mala grande, y la gente toma mate. Ah, qué lindo. Tiene todo a mano acá. Aquí está todo a mano. Es como una, esto te hace sentir como en tu casa. Sí, porque aquí, por ejemplo, mientras yo trabajo, hago la churrasca y eso, de repente estoy sola y la gente se está todo solo. Seguro. Ellos se sirven solo, por eso están las cosas a la vista, porque la gente aquí se sirve solo, saca su taza, toman su taza, la recogen, la dejan en el lavadero. ¿Qué es lo que más te trae de recuerdo si volvés al pasado, desde el inicio de acá? Desde el inicio de acá me faltaría la pura vestimenta. Bueno, de firme las andanzas, bueno, de hecho cuando salgo a cantar afuera, es un show, por así decirlo, voy mucho a las ferias costumbristas, los festivales folclóricos, peñas folclóricas. Y eso, por ejemplo, me permite que yo ya pueda vestirme, no voy a decir de China, ya, no voy a decir de China, porque también hay un mal concepto entre la China y la del salón. Hoy en día se ha ido, lamentablemente, como tergiversando un poco la vestimenta de la verdadera campesina, que eran sus famosos vestidos floreados, ya sean repollados, ya sean lisos. Pero aparte de eso, están las famosas guasas de salón, que usan esos faldones lados. Y eso nunca fue, porque eso es la época, si uno retrocede atrás, en la época, ese famoso faldón que se usa ahora, era lo que se usaban las mujeres para subirse arriba de los caballos. Ah, claro. Entonces ahora se tomó como el... Como tradicional. Como tradicional, claro. Son cosas que, lamentablemente, han ido cambiando en ese sentido, no sé si para bien o para mal. Para uno que es tradicionalista, no le gusta mucho. No le gusta mucho. Claro, pero normalmente yo uso vestido de China, pero uso mi vestido floreado, como el que pueda andar en casa, como el que pueda andar en cualquier... ¿Y hace cuántos años que subiste al vecindario? Yo, a ver, canto desde que tenía memoria. Soy una aliqueña que cantaba barces, boleros... ¿Qué es el barce? ¿Puedes cantar un poquito? Sí, sí, el bar, por ejemplo, que Arica tiene mucha conexión con el tema del norte, Arica, con Linda, con Perú. Ah. Claro, entonces nosotros tenemos y allá nosotros, por ejemplo, yo crecí cantando esto, a pesar de que Arica es una de las ciudades que tiene más color que en ningún lado, porque tú tienes pasacalles todos los días, hay desfiles todos los fines de semana, y hay cueca y música folclórica todo el año, no necesitas un septiembre para poder tener música folclórica, y eso yo lo aprendí de chiquitita, pero como también nosotros con Lindamos, con el hermano país de Perú, uno también canta balses y boleros, como por ejemplo. No sé si te la canto todo un poquito. No sé si te la canto todo un poquito. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo ni dónde, pero junto a ti. Toda una vida te estaría animando, te estaría cuidando, como tú y no mi vida, y lágrimo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres de mi vida. No me cans grainó, no me cansaría de decirte siempre, no me cansare de sentirte siempre, Yo crecí cantando eso y bailando folclórica. Mis hermanos bailaban en los bailes de la lirana, todo eso, entonces nosotros crecimos con folclórica. La verdad es que me sorprende mucho porque desde hace mucho tiempo que estás cantando y seguís con la voz firme todavía. Los gracias a mis quince... ¡Ah! ¡Mira! ¡Lo he probado! Tenés muy buena voz, la verdad que me sorprende muchísimo. Gracias. Sí, eso es cuando canto Barça y su bolero. Entonces, y aquí empecé a cultivar, pues no tocaba instrumentos. Yo solo cantaba con pista o acapella, porque hay canciones que no sabía tocar o no sabía seguir la pista, entonces la cantaba acapella. Claro. La primera canción que pudiste tocar con la guitarra. La primera canción... ¡Ah! Esa es una canción de Grecia. Sí, bueno, a ver. ¿Te acordás o no? Sí, mira. Es de la hermana Greta. La gira que gira, rueda que rueda. Siento tus manos sobre mi grada. Me asombra pensar que tú le quieras. Tu casa ya lo acababa de crecer, acaba de quebrarse, y acaba de encontrarte. Mi alfarero. Mi alfarero. Tú, mi alfarero. Toma mi barro y vuelve. Mi alfarero. 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 Y no lo digo en forma ni efectiva, ni comparativa, pero la gente hace eso que dice, ay usted es que no canta como las cantoras tradicionales, ¿ya? Bueno, yo tengo la suerte de conocerla. Gracias. Entonces, y aquí empecé a cultivar el folclor, bueno, hace como veinticinco, treinta años más o menos, desde que echaron a mis hijos, uy, meché al agua. Bueno, para decir eso. Es como para, cuando entraron mis hijos al colegio, entonces ya empecé a participar y yo dije, sí, sí, yo canto, no, no, cantaré muy bien, pero me gusta lo que hago. Y de ahí ya arranqué con todo, entonces. ¿Untra cosa también, las falladas, puede ser? Sí, pero no sé, muchas, es que las que se me son muy, ya, una sola nomás que es muy, muy notoria, que es una fea delante de una buena moza. ¿Quiere o no me quieren a mí? Teniendo la misma cosa. Mira, yo un pedacito, que es una canción que yo canto, siempre canto las dos primeras tropas, porque siento que me encanta todo lo que yo siento y lo dirás que estaría. Y una etapa. No, 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 yo te escucho cantar y estoy, como que estoy en un concierto, la verdad que me encanta como cantaste. Es que eres lindo. Mira, te voy a cantar una cueca. A ver. Bueno, voy a cantar una cueca, pues yo, es como mi carta de presentación. A ver, ¿cómo? Soy chilena. Tengo siempre mi bandera ahí. Bueno, puedo cantar otra que también habla de la cueca, pero es como mi carta de presentación. No la voy a cantar tan rápido porque nadie me va a bailar por ahora. Soy chilena, soy chileno, caramba, señore, yo me presento, caramba, señore, yo me presento. Así me siento, caramba, soy chilena, soy chilena, blanco, azul y rojo, son los colores que lleva la bandera de mis amores. Blanco, azul y rojo, son los colores de mis amores, sí, que mire y que bella, en el azul del cielo que va una estrella, para que no se olvide, que viva Chile. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Bravo! Sí, me equivoqué en una, sí. Lo cantás con una pasión. Sí, yo... Se cuenta mucho que sos muy orgullosa de ser chilena. Soy orgullosa de ser chilena, soy orgullosa de mis raíces y creo que lo más triste es cuando uno se le olvida de dónde viene, de dónde viene. Yo fui una persona pobre, una persona que se comió la mitad de un pan, que se comió la mitad de una fruta y el día de hoy agradezco, lo tengo y agradezco lo que recibí, porque esos fueron valores. De los valores uno... Uno no los puede perder. Uno no los puede perder. No los puede perder. Jamás. Tú puedes tener, no sé, mucho dinero, ganar plata y todo eso. Aquí en mí yo soy muy criticada en cierto sentido por el tema de que doy mucho y cobro poco, ponte tú cuando salgo a cantar, no sé, por lo que pueda. Cuando son las municipalidades, no, porque son terriblemente, tú les cartas gratis y cuando tienen que contratar gente búscame afuera y qué sé yo. Ahora no, ahora les cobro lo que corresponde. Pero cuando hay una feria de gente que está tratando de salir adelante, no, es gratis por pasaje, porque me lleven o me traigan. Pero eso es porque no me olvido de dónde vengo. Y eso se nota muchísimo en este lugar. Aquí sí. Está el cocheador que siente la energía, la buena vibra que hay acá. Gracias. Mira que va a partir de esta canción muy antigua. Normalmente canto canciones que la gente pueda cantar contigo. Porque una gracia es que te escuchen, pero también que la gente aquí cuando viste adelante, cuando viste adelante, son puras canciones antiguas que la gente puede acompañarte cantando y ser felices contigo. No solo que escuchen, sino que ellos participen. No solo que escuchen, sino que son puras canciones antiguas, porque las piedras son puras canciones de los rituales. Y deje, deje todos los días Volando de tu lamenta, y de llegar a su puerta Volando de tu lamenta, y de llegar a su puerta Aquí te estaré esperando, ay, ay, ay Hasta que, hasta que me den respuesta Aquí te estaré esperando, ay, ay, ay Hasta que, hasta que me den respuesta El que viene como en su casa, el se paga solo Un claro ejemplo Es el que viene, compra, saca, paga Es lo que se gana aquí, uno en el rincón de Pionio ¿Mejor ejemplo que esto que estamos viviendo en este momento? Sí, te das cuenta, mirá Ahí se lleva Te das cuenta No necesito estar pendiente Deja saber lo que no está Y el salir del sol Esto no se ve nunca en otro lugar ¿Me entraron en el rincón? Aquí sí Ah, la magia de San Ramón Poco más de ocho años que se vive esto aquí Y el rincón de Pionio Y el rincón de Pionio Y el rincón de Pionio Que es tristeza para el que sufre Ay, 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 ay ¡Yay! Es triste para el que sufre ¡Ayay! ¡Yay! 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 ¡Ya! ¡Yay! ¡Ya! Ahí tienes dos. pero que no sé tocar. Pero es facilísimo. Acordes básicos. Acordes básicos. Para empezar, ¿cómo se pone la pierna? Así. En esta. Sí. Bueno, si eres sí. Le he enseñado a Zurdo que he tenido que decir que... Sí, no, que yo soy el derecho, pero menos agilidad de los dedos. La mano, hay gente que dice, mira, que tengo los dedos muy cortos. Oh, es que tengo los dedos muy cortos. Yo los tengo muy largos. No, no importa. Mira, yo siempre les enseño los acordes básicos para la O. Casi en todas las canciones, por los tonos de voz, después uno sube con los F, con los sostenidos y todo. Pero mientras... Ah, está difícil eso. Súper fácil. No, está difícil de hacer. Mira, ese, allí, ahí, 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 ese. Ese es un mi mayor. Esto es como un rompecabezas. Ese es un mi mayor. Pero pasa que si lo sueltos, me olvido. Ya, no lo sueltes. Bueno, lo más preocupado. Sí. Normalmente, en lo que es más fácil, por ejemplo, yo les enseño el basco. Ya, y la idea es que tú pulgas mano a mano, pero tienes que tocar todas las cuerdas. Pulgas mano a mano. Buenas. Ya, ya me perdí. No, no, lo hiciste, lo hiciste. A ver, a ver, un, dos, tres. Ya te puse. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ah, pero te pierdo. Ya, mira, sigue. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Bien. Bien. No, está bien. Ah, está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Ahí lo aprendí. Ya, ya lo puse en la mayor. La mayor es... Dos, tres. Mira, mira, tú pones la mano porque te amo. No es apretar. Es mantener, sostener la guitarra. Son los de abajo. Este, este. No, el mismo, no. Tres, dos. Uno, dos, cinco. Así. Uno, dos, la. Ah, los tres en la misma. La mayor. Pero no, pues no está en la misma. Eso hablo en el mismo espacio. Esto se cuenta cuando tú le enseñas, ya que entonces, ese es la mano, ese yo, la cártera. Tanto, primer espacio, segundo espacio, tercer espacio, cuatro espacio, pero son para los sostenidos más que nada. Aquí todo momento necesitan los fa. Los fa, los dos, los siete. ¿Ya? Porque después tiene los la sostenidos, la mayor, la menor. Ese es el la mayor. ¿Cómo, hermano? La mayor. Ah, no. Un fa. Un fa. Un fa. Ya se queda rica la cuerda. Estorrando nos revienta todo. Pero yo siempre, acá cuando las mamás llegan con sus niños, lo que yo le pregunto a niños. No, tú quieres. Claro. Si tú quieres, no que te traiga mamá. ¿Tú quieres aprender? Que el niño me dice no porque mamá me trae. No. No va a aprender. No va a aprender. ¿Tú quieres aprender? Sí. Y ahí le damos con lo que viene. Esta es una tonada que es muy peleada porque o es Argentina o es Uruguaya, está ahí. No sé si tú sabes algo. Yo en vivo. No sé si yo estoy tarde. Bueno, ya que sí, la gente no tiene Al amor fue por la naranja Cosas que el amado no tiene Cosas que el amado no tiene Quieren cerrar Al amor fue por la naranja Cosas que el amado no tiene Cosas que el amado no tiene Me metí la mano en el agua, las esperanzas mantienen Me metí la mano en el agua, las esperanzas mantienen Las esperanzas mantienen No sé si es... Si es uruguaya me van a matar los uruguayos En Argentina no pasa nada No pasa nada, sí, pero yo sé que un grupo folclórico o una agrupación folclórica la trajo de Argentina Debe ser de Argentina Bueno, yo estuve en San Rafael cantando y estuve en Malargue Fui dos veces a San Rafael a una fiesta que se hizo para el 25 de mayo Mira, es mayo No me acuerdo, no me da el teatro De hecho, inauguramos una casa en Chile, en San Rafael Y fui a cantar, y a muchas partes Y canté en la calle, que fue lo más bacán Lo más lindo fue Pues lo más lindo fue cantar en la calle, sentada en la vereda En una plazoleta que había, así con la patita arriba de una banca Yo creo que fue lo mejor Lo mejor, la mejor experiencia Fue la mejor experiencia Obviamente que como cantó No me dicen Estaba en el escenario tanto maravilloso Nada que decir Maravilloso Lo que pasa es que el público es otro Es otro Pero estar sentado en la calle cantándole a la gente Estaba ahí Porque te vio con una guitarra Y te dijo, es chilena Quieres cantar Y se empezaron a cantar Eso... No, eso no te parece Que la gente se arrima por el hecho de que le está gustando Porque le gusta, claro Así que yo tengo los mejores recuerdos de San Rafael, de Malabue Me hubiese gustado conocer más Pero ya algún día voy a ir de nuevo y vamos a ir a canturre al viaje Terminando con esta entrevista con Silvana Vamos a hacer un hermoso cierre Que la verdad que estoy muy contento de haberte conocido De haber conocido tu negocio, tu casa Que me quedé muy sorprendido porque la gente entró Pagó sin que ella estuviera ahí Y se llevó las cosas Y la verdad que esto me sorprende muchísimo Porque no en todos lados se ve Y aparte el cariño que la gente Todos tienen acá hacia vos Que pasan ahí, te saludan Me sorprende muchísimo Así que te felicito por recibirme en tu negocio No, bienvenido Por cantarme Gracias La verdad que es un placer escucharte Tenés muy bien la voz Y espero que sigas cantando y alegrando a mucha más gente Sí, yo en realidad se lo agradezco a todos A ustedes por haber llegado acá Bienvenido cuando quieran Gracias Y sobre todo para la gente de Argentina Argentina, ¿verdad? Uruguaya Uruguaya Por eso es que habla el amanecido Me confunde Lo confundo Pero... No me diga que soy argentino Él es uruguayo Soy uruguayo Soy uruguayo Por eso te decía de la... 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 Señores, con permiso soy la juega Y vengo, y vengo arrastrando el pollo Y vengo, y vengo arrastrando el pollo Mi anillo, porque sé que me la puedo Con cualquier, con cualquier baile extranjero Señores, con permiso soy la juega Soy al chivo, me llevo a damba sangriera a un cana Me bailan en salones, a bomba y en la chingana Soy al chivo, me llevo a damba sangriera a un cana En la chingana, sí, caramba, fue mi bautizo Onde quédame el baile, caramba, fue mi bautizo Bailan en salones, que viva Chile, mi tierra Y mi amigo también Gracias Te acompañaría así, pero no sé cómo funciona Es Ah, es así Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos Por eso nos acompañé antes cuando ella tocaba Porque no sabía cómo era Pero ahora ya sé Ahora ya saben Bueno, un gusto a ver Un placer, cariño, bendiciones para todos Que lo pasen lindo y cultiven su folclor Como tiene que hacerlo un buen patriota Exactamente Sí Nos pusimos a cantar y faltaron las churrasas ¿Ya la vas a probar? Necesito probarla porque si no, no me puedo ir acá sin probarla Mano moja descargada Igualmente estoy con sed, entonces Un poco seco No, no, pero está muy rico Se siente el sabor Es importante Tiene el gustito al humo, le siento Sí Por la Porque está hecho en la parrilla En la parrilla, bueno No, está muy rico Sabés que me vas a acordar mucho La parte, para me dijiste que lleva Levadura Levadura, manteca natural y bicarbonato Agua con sal, obviamente Pero tiene un gustito muy particular Es que es la magia de Rincón Te iba a decir que tiene algo parecido con la torta frita que nosotros hacemos Como la arepa, ¿no? No, la torta frita es con, bueno yo la hago con harina, agua y sal Y a veces le pongo levadura Para que te quepa los churras Seguro, porque si no queda muy dura Así es un platillo volador Sí, es cierto Pero no es nada que ver con la torta frita O sea, es sumamente distinta Tiene un sabor muy rico Es por el carbón Es por el carbón, claro Porque lo hacen acá La verdad es muy rico Te felicito por esto Igual Me llevo la churrasca Para que no te atores Te regalo agüita Esto es muy importante No por el hecho de que sea malo Sino que yo tenía sed Entonces ella muy amable me regaló el agua Obvio pues Decía que hay que darle agüita al sediento Claro Pero las churrascas están muy buenas Así que nada Ahora vamos a A seguir por Yerbas Buenas A seguir recorriendo Sí, así que no se le olvide Que estamos frente a la plaza De Yerbas Buenas Exactamente Estamos ahí nomás A metro A un paso de la plaza Y ahora vamos a ver A dónde podemos ir A ver si me encuentra alguien Por ahí Por ahí viene un amigo Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo le va? Mucho gusto, Miguel Un gusto es mío Bienvenido a Yerbas Buenas Oh, se va a placer Creo que ya conoce bastante Conojo un poco Pero me gustaría conocer más Pero claro, claro ¿Qué le gustaría saber? ¿Qué le gustaría conocer? ¿Qué le gustaría conocer? Luis No, el museo Sí, pero ¿a dónde vamos a hablar? Ah, los corredores Me gustaría conocer ¿De acá? Mira, acá están los corredores Estos son los famosos corredores Estos son los famosos corredores Toda esta zona Se llama avenida Centenario Y esta avenida Está declarada zona típica ¿Son los típicos? Sí, significa que El Estado de Chile Este elemento Lo considera un elemento patrimonial Y por ende lo protege Hay una ley de patrimonio Que busca que los patrones arquitectónicos Se mantengan tal cual Como tú los ves Por ejemplo La cubierta de Texas Las vigas a la vista El corredor que tiene pisos de ladrillo Con un sardinel de ladrillos Que están en otra posición Las basas son de concreto Mira Aquí hay un elemento Que lo hace Le entrega el valor patrimonial Que tiene que ver con la arquitectura La arquitectura en esta zona Es típica del valle central en Chile De la época colonial De la época colonial Sí Entonces, claro Como este barrio se mantiene Con estos patrones arquitectónicos La misma comunidad También adquiere Como una responsabilidad Frente al resguardo Y al valor ¿Cierto? Mira Este no es tan antiguo Como el barrio Pero Porque no data De la época colonial Claro Porque es su sánico Pero sí Fue súper significativo Porque este buzón Durante la mitad del siglo XX Digamos Era Fuente de comunicaciones Lo único Medio de comunicaciones Era la carta Entonces Este lugar Era visitado Por personas Que venían de muy lejos De esos sectores rurales Muy alejados Muchos de acá Valles Y llegaban acá Acá había un local Como Sede de correos de Chile Digamos Y además Por esta zona Pasaba un tren Que se denominaba El tren chico ¿Y por dónde pasaba? Mira Específicamente acá no se ve Pero pasaba como dos cuadras más allá Ah, más abajo Claro Y en el tren Venían las cartas Y la depositaban acá Y había una persona Que se encargaba De repartir O cada uno Tiene que Acá había Una Además de Tener algunas personas Que despachaban cartas A sectores rurales Había una persona Que cantaba las cartas Y esto que te voy a contar Es muy particular Porque A través de los ejercicios De memoria Que hemos hecho en el museo Como para poder Nutrir de contenido Ciertos elementos Patrimoniales del museo Como por ejemplo La galería fotográfica Ahí había una foto De la señora Coquita La señora Coquita La pilló Estéreo Ella era la que cantaba las cartas Y ella salía De esta parte de aquí De hecho Esa era la oficina de correo La que está aquí Ella salía con las cartas Y a viva voz Visitaba El nombre de la persona Que tenía cartas Esa era prácticamente La teleserie de la época Porque se juntaba Mucha gente aquí En este sector Y iba nombrando A escuchar Y nombraba Entonces claro Las personas Que nos aportaron Con toda esta memoria Con esta historia También aportaron Con elementos Más románticos Una señora nos contaba Por ejemplo Que con la Coquita Se ponían de acuerdo Para que Le dijera otro nombre Cuando llegaba una carta A ella No la dejaban polulear Entonces Cuando le llamaron una carta La Coquita Nombraba a otra persona Pero ahí Coordinadas Le mandó una amiga Claro Entonces era Era como Muy compinche Y muy Cupido La señora Coquita Entonces claro Como te das cuenta Y este buzón Que permanece acá A lo mejor No está En las mejores condiciones Pero sí Pero tiene Tiene una historia Tiene un valor Tiene esa historia Claro Y la gente acá Como que Lo identifica automáticamente Por eso Yo que hoy Pasé por acá Pasé por acá Simplemente lo vi Pero no No sabía la historia Que había trasfondo A lo mejor Falta algún dispositivo Que nos permita Contarle al visitante Da igual Acá Seguro Acá pasó tal cosa Eso estaría bueno Bonito sería precioso Sí, sí Sí, porque yo pasé Y lo vi Y dije ¿Qué es eso? Aquí Amigo mío Desde el punto de vista Patrimonial Es una tierra con agua ¿Por qué? Porque está La comunidad Empoderada Con el tema histórico Las agrupaciones Culturales Que nacen Nosotros como museo Que estamos con la energía Hay educación patrimonial Entonces Todo es posible Gracias por ver el video Gracias por ver el video